Saludos amados míos, bienvenidos sean a mi nuevo vídeo. Mi nombre es Equipo Delta. Acompáñame que hoy os estaré contando el significado espiritual de los olores. ¿Te ha pasado? ¿Esos eventos paranormales de los cuales te encuentras solo o acompañado y de pronto percibes un olor característico? ¿No? Estando solo percibes un olor a vela y buscas por todos los rincones y no encuentras nada. Y estando acompañado, ¿resulta que solo tú puedes percibir ese olor? Pues bien, lo mismo ocurre con los olores a flores, rosa e incluso tabaco. Estos tienen un significado espiritual que os voy a revelar. ¡Acompáñame! Antes de continuar, os invito a suscribiros y dejarle un like en apoyo a este canal, si es de tu agrado. También os dejo la invitación a suscribiros y apoyar mi segundo canal de manualidades para principiantes, por si eres fan. Olor a velas. ¿Qué significa sentir un olor a vela en tu casa cuando no hay ninguna encendida? Inexplicablemente, un olor a vela encendida cuando no hay ninguna en casa y solo tú la percibes a solas o en compañía. Este tipo de olor puede ser un mensaje importante que la espiritualidad te está enviando. Existen varios significados. Tú puedes elegir cuál es el que te sientes más identificado. Sabrás la respuesta dentro de tu propio ser, dentro de tu propio entendimiento y tu corazón. No es necesariamente algo malo. Depende de cómo te sientes cuando percibes el olor, si estás perturbado o estás en calma. Mis ancestros decían que cuando percibimos el olor a vela es porque alguien nos está velando. Es decir, alguien tiene una vela encendida para nosotros, en nuestro nombre, usando nuestras energías en trabajos espirituales que posiblemente está siendo bombardeado por las influencias de los espíritus desencarnados todo el tiempo. Por otro lado, el olor a velas, cuando no hay, puede significar que el espíritu de un ser querido que ya partió de este mundo está pidiendo tu ayuda solicitando una oración y una vela encendida. Esto es muy común, pues los espíritus piden oraciones para que puedan ser asistidos espiritualmente para salir de su estado de perturbación espiritual. Necesitan luz. Puedes encender entonces una vela blanca y recitar una oración pidiendo por la tranquilidad y el alma de tu ser que partió. Otro posible significado es que estás necesitando luz. Tus guías espirituales te están solicitando fortalecer tu espíritu, por lo cual te invitan a encender una vela y conectarte con tu espiritualidad y elevar tu conciencia. Siempre que percibas un olor a velas sin razón, enciende una, pues puede ser la petición de tus guías espirituales invitándote a rezar más y poner en marcha un plan de evolución espiritual. Olor a tabaco. En el plano espiritual, seres que lo habitan pueden comunicarse con nosotros de varias maneras. Una de ellas es a través del olfato. Cuando la persona huele algo que no está físicamente presente en el ambiente. Oler cigarrillos y tabaco sin haber alguna explicación lógica, estés solo o en compañía, también tiene su significado espiritual. Mis ancestros decían que cuando percibíamos el olor de tabaco rancio, como si estuvieran fumando cerca de nosotros, indica que alguien nos está trabajando energéticamente y espiritualmente, indica presencias espirituales negativas y trabajos con magia negra. Percibir este olor inmediatamente te incomoda, te hace sentir muy mal y baja tus energías y esto puede terminar perturbando tu día. Por lo tanto, es importante que te alejes del lugar de donde percibes el olor lo antes posible para que no haya interferencias negativas sobre ti. Debes invocar protección divina. Por lo tanto, es recomendable hacer algunas oraciones pidiendo a Dios y a tu ángel de la guarda, tus protectores espirituales, que te ayuden a lidiar con esta situación. Si esto no ayuda, pues busca ayuda en un centro espiritual para comprender mejor este fenómeno e intentar tratarlo de una manera más eficaz. Olor a flores. El olor a flores es más positivo. El más común es el olor a rosas, lirios, naranjos, lavanda e infinidad de otras flores maravillosas y agradables. Esto suele ser muy buena señal e indica la presencia de un ser superior, de un espíritu de luz, de espíritus elevados, de mentores espirituales e incluso de ángeles de la guarda. El aroma de las flores te recuerda a seres que vibran con energía positiva y están al servicio de Dios para darte un mensaje o ayudarte en algún asunto. Si hueles este aroma, agradece y pide a los buenos espíritus que te ayuden en tu elevación espiritual. Tus ancestros pueden estar comunicándose contigo de esta manera para decirte que todo está bien y que todo estará fluyendo positivamente, pues ellos están contigo. ¿Qué te pareció? ¿Has percibido alguno de estos olores? ¿Cuál? Cuéntame tu experiencia. ¿Desde qué país me saludas? Cuéntamelo en la cajita de comentarios que estaré gustosa de leerte y saludarte. Si te ha gustado este video, regálame tu like, suscríbete al canal. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas de mis nuevos videos. Buena suerte para ti. Dios te cubra de bendiciones, te proteja en todos tus caminos y te conduzca al éxito. Que nada te perturbe, que nada malo te distraiga. Que el universo te colme de bendiciones infinitas y tus guías espirituales te conduzca por los caminos de la luz y el amor. Nos vemos en mi siguiente video. Hasta luego.